Intervisional Love Intervisional Love Intervisional Love No estés conmigo con vos otra vez Estás conmigo pasándolo bien Amor no es mucho, amor no es poco Apagamos la luz, bájame los tocos Amor no es mucho, amor no es poco Subir la palmera y bájame los tocos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza yo te toco Amor, sí, sí, amor Si se termina la noche Y si hace de día Y yo quiero seguir estando En tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro o lo tanto Si hay que caler una montaña en el camino Si hay que caminar por la calle yo camino Eso con vos es mi destino Si hay que saltar un muro o lo tanto Si hay que caler una montaña en el camino Si hay que caminar por la calle yo camino Solo para que estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Te he parecido en la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Hace lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Te he parecido en la cabeza a los pies Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasándola bien ¡Intervecynallooo! ¡Intervecynallooo! ¡En máximo seco! ¡Gracias! ¡Gracias!